Bienvenidos a este programa, su programa, La Aspiradora, el programa que no recoge basura, recoge la verdad. Y no olvides que sólo la verdad nos hará libres. En esta oportunidad conoceremos la importancia del panafricanismo para la liberación del pueblo afro y afrodescendiente, es decir, la diáspora africana. El panafricanismo es un movimiento político, social, cultural y filosófico que promueve el hermanamiento del pueblo africano, la defensa de las personas africanas y lo más importante, la unidad política del continente africano y su diáspora. La diferencia entre panafricanismo y el antirracismo es que a pesar de que van de la mano, el antirracismo es una forma de acción que lucha contra el racismo estructural y sistémico. Y además busca combatir la opresión reconociendo y denunciando privilegios personales, enfrentando actos de discriminación racial para cambiar los prejuicios raciales de las personas. El panafricanismo, además de lo anterior, no sólo busca la inclusión y la no discriminación, sino que se da cuenta que el racismo se originó en el saqueo y la esclavitud del modelo colonialista. Donde esta gente vino, nos desempoderó, debilitó el pueblo afro y ahí es donde empieza a originarse este racismo. Por lo anterior, el panafricanismo busca el poder político y económico como única alternativa para reconocer la verdad, hacer justicia y reparación al pueblo afro y afrodescendiente y lograr una auténtica inclusión con el resto de los pueblos del mundo en igualdad de condiciones. El panafricanismo busca la unidad política y económica de África bajo un único mandato para así generar prosperidad y óptimas condiciones para el pueblo africano y afrodescendiente. Es decir, que con la toma del poder, ahí es donde nosotros podemos vencer el racismo que viene desde muchos años atrás y que es un racismo estructural que está arraigado en las personas. Y con la toma del poder es donde logramos nosotros vencer esta lacra del racismo. En conclusión, el panafricanismo y el antirracismo no se contradicen, se complementan. Y me despido con la siguiente consigna. Para un pueblo libre, empoderamiento económico, político y educativo.